muy buenos días y bienvenidos a esta edición de el análisis del mercado para hoy el 11 de octubre marzo 11 de octubre y soy Giovanni Betancourt educador y operador con Vantage Markets bueno vamos a hablar de hoy y se perfila otra gran semana a medida que comienza la temporada de informes del tercer trimestre las compañías que van a informar el miércoles van a ser Pepsi el jueves le tocará a Delta Airlines y el viernes a los bancos principales JP Morgan Chase, Citigroup y Morgan Stanley ellos reportan el viernes pero quizás lo más importante es el departamento de trabajo publicará los datos de precios al consumidor de septiembre el jueves los analistas esperan que la tasa de inflación general se enfríe aún más esta vez a un ritmo anual del 8,1 por ciento del 8,3 por agosto pero se prevé que la inflación subyacente se acelere del 6,3 por ciento al 6,6 por ciento quiero hacer énfasis acá si lo que los analistas están hablando de que la tasa va a salir al ritmo del 8,1 por ciento y resulta que sale aún más alto que en agosto 8,3 por ciento o vuelva a salir 8,3 por ciento vamos a poder ver algún mucho movimiento en los mercados obviamente hacia la baja entonces en pendientes hagan sus identifican sus niveles de resistencia y soporte de aquí al jueves para que vengan a tomar esas posiciones a la baja si es lo necesario o al alza porque si sale algo que suele ser mucho más alentador un 7,5 por ciento por ejemplo esto alimaría los mercados si puede ser muy variable algún tipo de recuperación en los índices ahora eso preparará el examen para otra gran subida de tipos por parte de la derecha federal en la próxima reunión de noviembre cuando se espera en un cuarto aumento consecutivo de 75 puntos básicos esas piezas adicionales sobre el pensamiento de la fe saldrán a luz el miércoles cuando venzan las minutos de la última reunión el endurecimiento agresivo de la fe está desencadenando más advertencia sobre una reacción y consecuencias para el mercado de valores antes del informe trimestral el señor james diamond el cio de jp morgan lo que la economía está al borde de una reacción y que el mercado de valores podría caer otro 20 por ciento si bien los consumidores y la mayoría de las empresas aún disfrutan de sólidos balances a diamond le preocupa la inflación elevada la estrada de interés en rápido aumento y el ajuste cuantitativo por lo que más es más importante yo creo que es la guerra de rusia contra ucrania lo que más inquieta a los mercados y plantea un gran riesgo la guerra y esas son cosas muy muy serias que creo que probablemente podrán pondrán a eeuu en algún tipo de recesión dentro de seis a nueve meses con eso hablemos del mercado ayer vimos como el nasdaq vino hacia la baja y rompió nuestro nivel de soporte ahora vamos a actualizar nuestro soporte vamos a darle 10 mil 800 como el valor psicológico redondo que vamos a actualizar el punto pivot a el punto donde hicimos un doble fondo previamente bajamos nuestra resistencia hacia este previo bajo esa candela y bueno aquí tenemos los niveles para el nasdaq para hoy el rc está muy pronto a entrar a ser sobre vendido estamos pendientes una continuación hacia la baja es lo que está esperando en por parte de los mercados no ahora venimos acá hacia lo que es el c500 en sigla el nasdaq ya tuvo un gran movimiento bajista dado que las compañías de semiconductores son las que están en sí hoy en día hablando mucho de la parte de los suministros la falta de todo ese apoyo entonces vamos a ver una continuación bajista en el nasdaq ahora vemos acá en lo que es el señor este 500 es ese pequeño entonces vamos a actualizarlo no bajar mucho pero vamos a poner el 590 esto 3580 ahí está vamos a bajar el punto pivot y vamos a ponerlo acá ok aquí tenemos los niveles para hoy para lo que es el sp500 petróleo petróleo ayer intentó obviamente transar por encima de los 92 dólares tuvo una media hora después de esa fluctuación y rápidamente se vino a retornar hacia la media móvil como tres periodos que por un momento actuó muy bien dando soporte pero el mercado logró regresar sobre por debajo de él viajando los 90 rompiendo ese barro psicológico los 90 que rondó hizo un rango lateral y hizo otro break o ya casi cayó 2 dólares y 50 centavos hasta nuestro punto de soporte de acá ha hecho un rebote y viene siguiendo pero miren la media móvil 52 periodos viene acercándose aunque el rc y si está auto ya un neutro podemos esperar de que si el mercado viene continuó su momento alcista para encontrar esa resistencia alrededor de los 90 dólares el gas natural igualmente tuvo un movimiento bajista ahora todo ha venido a la baja en realidad en los 6 con 30 no ha sido tocado entonces vamos a mantenerlo en la raza y se ha pronto entrar el valor de sobrevendido entonces puede que en cuenta aquí soporte alrededor de los 5 6 con 40 ya tenemos oro oro vino hacia nuestro nivel soporte 1660 encontró soporte y ha rebotado buscando transar por encima de la media móvil 52 periodos buscando sostenerse por encima de este periodo 1670 es donde tenemos ahora mismo el soporte entonces ecológico y esperemos a ver si logramos cerrar por encima de esta candela para venir a tener a hacer algún tipo pequeño de corrección tomar ganancias y volver hacia tomar otro impulso alcista hasta los 1680 lo que tengo acá es plata plata así ayer hoy ha transado por debajo de nuestro nivel de soporte y es entonces vamos a actualizarlo vamos a poner 19 como valor psicológico ok entonces pueda que venga hacia la baja hacia la baja y ahora estamos tratando por debajo del nivel de 52 periodos que actúa como resistencia entonces vemos en la resistencia todavía neutro vamos aquí a hablar de cobre cobre en sí entra un rango lateral buscando sostenerse por los 3.45 y un una resistencia neutro tenemos acá el bitcoin vamos a cruzar su nivel de picco pico y cuando se mueve se mueve ok vamos a ponerlo acá y de hecho 900 vamos a actualizar nuestro punto pivot acá la resistencia acá el euro busca transar por encima de los 97.97 regresando a un punto 98 aquí tenemos el dólar canadiense en sí mientras que el petróleo vino a la baja tuvo sus fluctuaciones en sí y ayer hoy viense a la baja en sí por lo que estamos viendo que el petróleo ha hecho un rebote entonces estamos pendientes uno de esto con 50 sería su porte y queremos el señor dólar index que está justamente al 1.13 la resistencia yo estaría pensando de que va a sostenerse estos niveles alrededor de esto del 113 estamos pendientes para una evolución del día tenga un fantástico día nos vemos mañana chao